Bueno, estamos con Tito Chiquitás, técnico del Deportivo Municipal. Tito, ¿tu impresión hasta este momento del torneo de la segunda división? Un campeonato que va a ser parejo de principio a fin. Creo que ha sido un gran acierto de la segunda, hacer este tipo de campeonato. La forma como lo está haciendo, la forma como lo está llevando, me parece que... Que ya era tiempo que ya se pusiera un campeonato, o se hiciera un campeonato de esta forma. Yo creo que con equipos representativos, equipos que están cumpliendo las normas, y eso es importante. Municipal, ¿cómo se encuentra Municipal? ¿Ha tenido puntos altos, medianos, también bajos? ¿Cómo lo analizas el accionar hasta el momento? Irregular todavía, estamos en la búsqueda de la regularidad. Hoy va a ser un partido importantísimo. Nosotros hoy día salimos adelante, creo que ya estamos hablando de la recuperación del Municipal y de un campeonato más regular para nosotros. Tus jugadores, ¿cómo han asimilado jugar esto? Porque algunos también vienen de Copa Perú, de Liga. ¿Cómo han asimilado jugar este torneo con una barra también muy exigente? Definitivamente la presión es bastante, jugar en el Municipal te obliga a hacer las cosas bien, a ganar siempre. Entonces ellos poco a poco han ido entendiendo el sentir del hincha. Ganándose también un poco el aplauso de ellos. Y lógicamente, en transcurrir el campeonato, la unión entre ambas partes va a ser bastante fuerte y esperamos llegar a buen término al final del campeonato. Tú eres un técnico picón, piconazo. Imagino que ese 5 a 0 que sufriste allá en Talare, el equipo, bueno, tú como técnico, ¿cómo lo sentiste? ¿Cómo lo sientes hasta ahora? ¿Ya diste la vuelta a la página o todavía lo tienes ahí metido en el corazón? No, yo digo que en el fútbol siempre hay revanchas. A ellos les toca venir a jugar acá. Y jugaron bien, yo en ningún momento desestimé el triunfo. Ellos creo que jugaron bien, hicieron bien las cosas, en otros juegos mal. Pero igual, el fútbol da revanchas y ya nos veremos las caras acá nuevamente. De acá para adelante, ¿qué esperan los hinchas del municipal de este equipo que dirige? De este equipo joven, en realidad, porque no es un equipo lleno de estrellas como de repente otros equipos sí lo tienen, ¿no? ¿Cómo te comparas tu plantel con los otros equipos? Mi plantel, en realidad, es un equipo joven, como bien lo has dicho. Nuestro presupuesto no es el mejor, es austero. Pero creo que está bien, han sincerado los dirigentes municipales, han sincerado la planilla, los costos. Y hoy estamos más tranquilos, estamos al día, no tenemos ningún problema de logística. Yo creo que a veces uno también tiene que ponerse la mano, como se dice, en el pecho. Y decir, pues, en el fútbol a veces no hay, hay que ganársela también, hay que buscar. Hay que hacer más cosas, yo creo que eso es importante, hoy la diligencia lo está haciendo. Y yo por ello lo felicito también. Y también la segunda, que te pone, ¿cómo te puedo decir? Algunos puntos ahí que no puedes sobrepasar, como es la planilla. Y eso es importante, yo creo que todo esto ha ayudado a mejorar el fútbol. ¿Qué equipos que se han reforzado también de la segunda vez como favoritos o como que también están luchando el campeonato? Mira, a pesar de que el campeonato va a ser parejo, yo veo un equipo fuerte de Caimanes. El mismo Torino, Torino es un equipo que tiene 6, 5 años jugando con la misma gente, toda de la zona. Y yo creo que va, 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 mucha gente dice que se va a caer. Yo lo veo difícil, porque es un equipo que está jugando bien, aparte de todo. ¿No? Jugarte, con el que vamos a jugar, también se ha reforzado bien, tiene un técnico de primera. El mismo Boyd, Copsol, ya. O sea, yo creo que este campeonato de pronóstico reservado y hasta la última fecha no se va a saber quién es el que va a ascender. Uno de los últimos refuerzos ya para terminar ha sido Bustinza. Lo tuviste en el Ancas también, ¿cómo lo ves? Bien, un jugador que nos va a ayudar muchísimo, mucha dinámica, mucha marca. Un jugador del estilo que nos gusta a nosotros, ¿no? ¿A tu estilo? Exacto, a nuestro estilo de marca, de lucha, ¿no? De doblamiento. Yo creo que va a ser de un gran aporte a cada municipal. Jugar bonito, dicen que es importante. ¿Para ti ahorita es jugar bonito o jugar como sea y ganar? No, hoy es ganar. No, a veces tampoco como sea no se puede ganar, pero hoy, o sea, con un estilo que estamos implementando, vamos a intentar sacar el resultado positivo. Gracias.